¿Estás preparado para descubrir uno de los estudios artísticos más impresionantes en ajedrez? Este problema lo compuso el maestro internacional ruso Leopold Mitrofanov, en el que las blancas juegan y ganan. Antes de avanzar, te invito a que pares el vídeo y trates de averiguar por ti mismo la secuencia correcta, que desde ya te adelanto que es de lo más loco que he visto en mi vida, jaquetones. Bien, vemos cómo las blancas cuentan con 5 peones pasados y una torre centralizada. Por otro lado, las negras cuentan con un peón pasado, a una casilla de coronar y 3 piezas menores. Además, hay que destacar que su rey está algo débil. En cambio, nuestro rey está muy activo preparando el posible avance del peón B. Por lo que aquí, jaquetones, tan solo existe una secuencia correcta con blancas para tratar de llevarse la partida. Lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tomar una acción rápida en este momento, ya que si realizamos una jugada lógica como G7 para tratar de coronar nuestro peón G, el rival podría realizar una jugada intermedia con alfil C7 jaque y tras una retirada de rey, ya sea a B4 o A4, sencillamente tras H1 las negras ya estarían ganando la partida, debido a que tras la posible coronación G8, ahora podrían incorporar rápidamente su dama al ataque y por lo tanto no conseguiríamos una posición favorable. Por lo que aquí, la primera jugada clave que debíamos haber calculado antes es primero la jugada B6. El objetivo con B6 es expulsar al rey enemigo a la octava fila desde donde podríamos coronar nuestro peón G con jaque y ese es el objetivo principal. Aquí, la única retirada posible por parte de las negras es rey A8, ya que van a necesitar la casilla B8 para su alfil de casillas negras. Lo veremos ahora más adelante. Tras rey A8 existe otra jugada impresionante por parte de las blancas, que no es G7, se trata de la increíble jugada Torre E1 y ahora vais a entender el motivo de esta jugada. Por supuesto, la idea es evitar la coronación inmediata del peón H de manera que las negras se ven obligadas a aceptar el sacrificio de Torre. Continúan con caballo por E1 y es entonces cuando las blancas deciden avanzar su peón G preparando la coronación en la casilla G8, algo que las negras ya habían previsto antes y por eso habían decidido retroceder con su rey a la casilla A8 y no B8, ya que en B8 lograríamos dar el jaque mate en la siguiente jugada. Por lo que aquí las negras continúan coronando su dama y tras dama G8 jaque y alfil B8, única jugada para evitar el jaque mate, vemos entonces cuál era el sentido de sacrificar la Torre en la casilla E1, ya que de esta forma las negras ahora no encuentran manera de dar jaques con la dama y esto es algo clave e imprescindible en este estudio artístico para tratar de llevarnos la victoria. Bien, pues las negras, por supuesto, acaban de protegerse del jaque tras la coronación G8 y ahora, para continuar progresando en la posición, estamos obligados a avanzar uno de nuestros peores del flanco de dama, que espero que todos coincidáis conmigo, es el peón de A. Ya explotamos la clavada del alfil situado en B8 preparando la amenaza de jaque mate. Claro, si hubiésemos continuado con una jugada como B7, sencillamente tras rey A7 nos quedaríamos en una posición completamente perdida sin una continuación fuerte. Como os digo, tenemos que tomar una acción rápida y por lo tanto A7 sería la única y mejor forma de continuar aquí. Las negras, como os decía, no encuentran jaques de dama y por lo tanto lo hacen de caballo. Deciden llevar su caballo hacia la casilla C6 jaque. Otro posible jaque sería darlo en C4. Pero el problema que tienen aquí las negras es que tras rey A6 no van a poder frenar la doble amenaza, la triple amenaza de jaque mate con B7, A por B8, coronando dama o torre, o bien directamente dama por B8. Por lo que están obligadas a continuar con caballo C6 con idea de que si las blancas deciden progresar con su rey, entonces la jugada dama F1 o caballo B4 vendría en muy buenas condiciones. Antes, con el caballo situado en C4, el caballo bloqueaba este posible jaque al rey. Por lo que caballo C6, buena jugada para tratar de resistir en esta posición. Nosotros vamos a continuar capturando el caballo y ahora las negras encuentran un jaque interesante en la posición que se trata de dama por H5. Y en este momento, la realidad es que podríamos pensar que las negras han encontrado un increíble recurso defensivo con el cual van a conseguir las tablas por jaque perpetuo tras dama por H5 jaque. Por supuesto, dama por C6 no sería una opción debido, de nuevo, a la doble amenaza de jaque mate con A por B8 o dama por B8. Así que, única jugada de nuevo para resistir, dama por H5 jaque. Y ahora, si las blancas decidiesen progresar con su rey hacia la casilla A6, con la jugada rey A6, creando la triple amenaza de jaque mate, entonces las negras sencillamente lograrían dar jaques perpetuos al rey blanco y no tendríamos manera de seguir progresando en esta posición con blancas, conformándonos con las tablas. Pero es que aquí, jaquetones, tras dama por H5, está la increíble jugada que sin duda es una de las más difíciles de encontrar en esta secuencia impresionante con blancas, que se trata del sacrificio de dama en la casilla G5. Dama G5, las negras están prácticamente obligadas a aceptar el sacrificio para continuar dando jaques y entonces, rey A6, jugada clave para continuar progresando con el rey, de nuevo evitando los posibles jaques de damas por parte de las negras. Por supuesto, la amenaza de jaque mate ahora es evidente, B7. Las negras no tienen manera de evitar esta amenaza de jaque mate que no sea con el sacrificio de alfil en A7. Ahora B7, por supuesto, sería un grave error debido a rey B8, donde nos quedaríamos completamente perdidos. Nos faltarían algunos tiempos para poder coronar nuestro peón B. Por lo que, como os decía antes, tenemos que tomar las acciones más rápidas y efectivas ante estos movimientos defensivos de negras. Por lo que, tras alfil por A7, la jugada clave de nuevo era C7, creando no solo la posible coronación del peón C, sino también la amenaza de jaque mate sobre la casilla B7. Y las negras no tienen manera de defenderse de esta doble amenaza, por lo que la única opción con la que cuentan para tratar de resistir algo más sería sacrificando su dama en la casilla A5. Tras rey por A5, las negras podrían pensar que han vuelto a encontrar un buen recurso defensivo para conseguir las tablas con una jugada como alfil por B6 o rey B7, ¿verdad? Pero la realidad es que las negras ya están completamente perdidas, ya que tras la jugada alfil por B6, simplemente podríamos continuar aceptando el sacrificio y coronar nuestro peón en la siguiente jugada. El caballo está muy alejado para poder dar algún jaque al rey y por lo tanto nos quedamos en una posición completamente ganada. Y la otra opción, por parte de las negras, sería continuar con rey B7. Y es aquí entonces donde tendríamos que haber encontrado la combinación ganadora que se trata de sencillamente capturar el alfil y las negras no tienen manera de nuevo de frenar la coronación de alguno de los peones A o C debido a la lejanía del caballo situado en la primera fila y la imposibilidad del rey negro de poder cubrir las dos casillas. Por supuesto, después de una jugada como caballo de 3, podríamos continuar sencillamente con un sacrificio de desviación con uno de nuestros dos peones y es así como íbamos a conseguir ganar la partida. A8 jaque, rey por A8, C8, damos jaque y conseguimos dar el jaque mate en muy pocas jugadas. Déjame en los comentarios si conseguiste resolver esta increíble composición artística de ajedrez y también si te gustaría ver más vídeos como este. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. Paquetones. Rey Enigma.